Absorta, Noemí recorre el barrio de la Alameda... ...en Sevilla, concentrada en su móvil y con auriculares... ...en realidad descubre que aquí, en esta casa... ...nació la niña de los peines, figura insignia del cante... ...lo hace a través de Flamenco Place... ...una web y aplicación móvil que mediante vídeos... ...la guía por los rincones históricos de este arte en la ciudad. Es un viaje por la dimensión flamenca de la ciudad... ...por lugares que existen ahora... ...pero también por lugares que existieron y ya no existen... ...como el Bar Maravilla, que nos cuenta Andrés Marín... ...que era el punto desde donde salían... ...las grandes compañías a las giras nacionales. El local pertenece ahora a una franquicia... ...pero ella conocerá su pasado con un simple clic... ...y a través de este vídeo del bailaor Andrés Marín... ...que lo visitaba de niña. ...y su compañía. Es rapidita, te informa muy amenamente... ...y también es un gustazo ver artistas... ...que tú dices, hostia, que ven te enseñando este sitio, ¿no? Artistas como Israel Galván, Matilde Coral... ...Esperanza Fernández, entre otros muchos... ...Flamenco Place es un proyecto de esta empresa sevillana... ...que tiene el apoyo del Ministerio de Cultura... ...el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía... ...está disponible como web... ...y como aplicación de descarga gratuita. Viajamos pues desde lo que puede ser... ...el Teatro de la Maestranza... ...que es un lugar donde se programa flamenco, ¿no? Por ejemplo tenemos también la Casa La Teatro... ...que es el espacio más pequeño... ...a nivel nacional. Y que nos descubre la propia Noemí... ...una artista que actúa habitualmente en él. Está en Triana y está dentro del mercado, ¿no? Entonces se recupera lo que es la vida del mercado... ...con la parte cultural que también se daba en los mercados, ¿no? Rincones cargados de historia y también de presente... ...porque el flamenco, el flamenco está muy vivo.